Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros para participar en este foro, elaboramos un documento que daré lectura, que hemos titulado El falso discurso de los beneficios sociales en los megaproyectos energéticos. En los últimos lustros, los mexicanos hemos presenciado un continuo asedio para abrir el sector energético nacional a la inversión privada. La reforma energética impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la acción que concreta esas intenciones, sepultando con ello la posibilidad de la seguridad energética en la nación mexicana. La imposición fue lograda con el servicio de legisladores que se encargaron de aprobar de forma presurosa y sin discusión los cambios constitucionales y de elaborar las leyes requeridas. Este proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que intentaba mostrar los supuestos beneficios que traía la reforma energética, con un discurso que cuestionamos muchos, que convence a pocos y que con el paso del tiempo evidencia su falsedad. Uno de los mensajes que intenta imponer este discurso es que los mexicanos tenemos que ampliar la infraestructura para generar más energía, lo que a su vez traerá beneficios sociales. El presente escrito surge a raíz de ejecutar este falto discurso a partir de lo que estamos viviendo desde los pueblos de la sierra norte de Puebla ante la amenaza de la llegada de megaproyectos en sus territorios. El 29 y 30 de septiembre del presente año, la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, llevan a cabo la primera reunión nacional de beneficios sociales compartidos de proyectos de energía. Por alguna razón, los organizadores enviaron una invitación a la cooperativa Atocebe de Tatanisque para participar en este evento, invitación que nos causó sorpresa toda vez que nuestra organización ha sido una de las tantas en la sierra norte de Puebla que durante los últimos cuatro años ha dedicado sus esforzos en defender el territorio contra la imposición de proyectos extractivos, buena parte de ellos derivados del territorio energético. Para ello, hemos construido redes de lucha y resistencia con otras organizaciones serranas, con las que hemos integrado en el Consejo Tiyatlán. Hicimos saber a quienes enviaron esta invitación la postura de nuestra organización, sin embargo, ellos insistieron en nuestra participación. Aprovechamos entonces el espacio, no para discutir los supuestos beneficios sociales de los proyectos de energía.